¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Black Ops 1, bienvenidos al mapa de Fire Rage, vamos a empuñar este Galil, ya sabéis, fusil de asalto automático, increíblemente de alguna de las mejores de las mejores, y bueno vamos a intentarlo chavales, vamos a intentarlo, no prometo nada, la conexión de este juego es penosa no, lo siguiente chicos, yo no sé que le pasa a la conexión, la verdad que... Bueno, que voy en amarillo todo el rato la verdad, voy en amarillo todo el puto rato, y la verdad que... ahí hay uno campeando ¿no? efectivamente, ahí hay uno campeando, había uno campeando ahí tío, detrás del mapa chaval, increíble, al principio del mapa el hombre estaba campeando ¿sabes? Este que no sé que coño estaba haciendo con su vida, creo que estoy en el respawn tú, si no me equivoco creo que estoy en su respawn, y me pueden destrozar bastante fuerte, creo que me pueden destrozar bastante fuerte, voy a tirar esto, a donde está la gente, que yo vea al percal, vale están por aquí, vale están todos allí, vale, ok eso es importante, importante del mapa es saber donde están los enemigos ¿sabes? Si no sabes donde están los enemigos, malísimo de la muerte la verdad, por aquí hay uno, ¿dónde está? se ha metido por ahí, ¿qué coño? ¿dónde está? Vale, bueno, pues muchas gracias por pillar a Glemo, compañero Vale, ahí hay uno, perfecto, vale, pues me saco la racha tú, me saca la rachita guapa guapa, ¿sabes? me saca ya el helicóptero, todo ese rollo, lo tipiquillo que se saca, ¿vale? Tengo solamente tres rachas, ¿vale? ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo campeaba el hombre, tío! ¡Cómo ha campeado! ¡Vaya campeada me acaba de sacar ese hombre, tú! ¡Ostras, puta, chaval! Lo que me acaba de hacer ese hombrecillo por ahí, tío Vale, no pasa nada, venga, vamos a intentarlo Me están disparando por la espalda, tú, me están disparando por la espalda Y no tengo ni idea de dónde está, ¿sabes? Vale, gracias, gracias por pillarla, tú Se acaban de cargar el helicóptero, increíble esta gente De verdad, increíble de la muerte Me voy a quemar con mi nápal, creo Creo que sí ¿No me quemo? No me quemo, vale Sí me quemo, sí me quemo, sí me quemo, cuidado Cuidado que sí me he quemado Y hay que tener un montón de cuidado Tirar la piña para allá porque creo que hay gente en la casa Creo No, pues no hay nadie Vale, pues nada, ¿hay otro? No puedo, tío La conexión de mierda que tengo es muy mala, tú Pero malísima Pero malísima Esta gente puede estar en cualquier lado, la verdad Hay que tener máximo cuidado Por allí ni nadie Por allí tampoco Mira, tira tu ayuda para allá que creo que pueda venir gente No viene nadie Qué extraño, tío, que cuando venga nadie, no viene nadie por esta parte Bueno, y este hombre que hace mirando aquí arriba Y ese hombrecillo que hace mirando ahí arriba No entiendo Yo no entiendo Vale, cuidado Ok, uno Efectivamente, había uno ¿Dónde está la gente? Ahí arriba Abajo, perdón Otro más Tengo el truco que no te he visto Ese es el truco que no te he visto, chavales Si no sabes cuál es Practicarlo en casa Vale Parece que la conexión os está comportando bien O no os tengo ni idea, tío Porque ahora me va un poco mejor Que aún así voy en amarillo, la verdad Voy en conexión amarilla Y la verdad que es una auténtica mierda Madre mía Migración de Joss, chavales Migración de Joss Black Os 1 se está viendo a la mierda, chavales Black Os 1 se está viendo a la auténtica mierda Mirad otra vez la conexión Bueno, bueno En verde, chaval En verde ahora Increíble Después de tres o cuatro partidas Estoy jugando en verde Alucino Alucino pepinillo, la verdad Vale Estoy jugando en verde, tío Yo la verdad que no me lo esperaba Vale, ¿dónde está la gente, tío? Se están disparando, crack Se están disparando Creo que por ahí hay uno Vamos a operarlo Está ahí, ¿no? ¿Dónde está, tío? Vas, voy a dejarlo pasar Voy a dejarlo pasar Porque estoy viendo que me va a reventar, ¿sabes? Vale, guay Vale, guay, 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 guay Es por otro el Claymore ¡No! Por la espalda, tío Por la espalda Qué lástima, coño Qué lástima ¿Cómo puedo poner eso, tío? No me da ni cuenta que estaba el hombre por ahí, ¿sabes? Pero no me da ni... Os lo digo de verdad No me da ni cuenta, tú Vale, tengo el helicóptero A ver si mata algo Que es lo importante Que mate gente Porque para eso está... Para eso lo contrato yo Te he visto, tú No sé si me has visto o no Pero... Vale, tío Esta conexión sí es buena, tío Esta conexión es muy buena, coño Así sí da gusto jugar, tío Tú lo tienes ahí Esta conexión sí da gusto jugarla, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí hay uno, tú Este que se... Ese sí se pone a disparar A mi helicóptero, tú ¿Será, cabrón? Opa Hola Ah, que mata, tío No puede ser ¿Cómo lo ha liado, chavales? ¿Cómo lo ha liado? Madre mía ¿Cómo puedo liar eso, tú? Vale Sigue vivo, ¿eh? Hay otro G Ay, se me ha escapado, tío RCXD aliado al camino Pero la verdad Las cosas como son, ¿eh? Hay cosas que no me caben en la cabeza Y... Vale, se ha muerto Tengo 15 balas en el cargado Pero vamos a recargar primero Me están disparando por la espalda Perfecto Y por la espalda y por delante, chaval Que ni lo he visto, ¿sabes? Madre mía, quedan dos bajas solamente Para finalizar la partida Vamos a intentar sacarlas con una piñada ahí Que tiene toda la pinta de que va a caer uno Y me la hago yo Perfecto 27-4, chavales La conexión ha mejorado Lo que viene siendo un poquitín La verdad Porque antes íbamos con una barra He jugado tres o cuatro partidas Con tres barras Perdón Con dos barras Jugando todo el rato en amarillo Me tarda mucho en encontrar partidas Y había unos dos mil jugadores en línea Ahora mismo, chavales Son dos mil personas Que son, la verdad Realmente pocas personas Y bueno Ha habido un cambio de juego Que me ha metido con buena conexión La verdad Menos más, sinceramente Pero bueno Al principio de la partida Hemos estado con dos barras siempre En color amarillo Y nada, chicos Eso Espero que haya gustado Que voy a tener el video Black Ops 1 Se está yendo un poquito a la mierda Las cosas como son Se está yendo un poquito al garete Pero bueno Voy a intentar grabar todo lo posible Y ya, bueno Pues buscaremos alguna solución por ahí Porque muchos de vosotros me decís Que haga directo de este juego Pero No puedo hacerlo Porque tarda mucho en contrapartida La conexión es muy mala Etcétera, chicos Así que nada Espero que hayan gustado Comentar el video Comentar el video Compartir el directo Seguir en las redes sociales Y nos vemos por supuesto En el próximo video Adiós Muy buenas, chicos Bienvenidos a todos, chavales A Call of Duty Black Ops 1 Seguimos en la misma lobby Seguimos en el mismo mapa Fear Ranger A tope Que parece ser Parece ser que cogemos comisión O algo Por Fear Ranger Es increíble, tío Parece que cogemos Lo que viene siendo Comisión por este juego Es acojonante Bueno, voy a ir con la comando Chavales Ya sabéis Supongo que ya sabéis Cual es este Este fusil de asalto Hice un video hace poquito De este arma El cual parece que os gustó Un montonazo Yo la verdad Que os agradezco un montón Que os hubiese gustado La verdad Las cosas como son Yo la verdad Que me alegro un montón Que os guste Y ahora mismo tengo Este arma Que este arma Está hecha por los mismísimos Dioses del Olimpo Las cosas como son Y vamos a intentar Reventar todo lo posible Por cierto Como sigo en la misma lobby Pues sigo con la misma conexión ¿Sabes? Que conexión olímpica Y de los mismísimos Dioses otra vez La verdad Las cosas como son Ahí hay uno Móvete Gracias Gracias Voy con esta Porque bueno Digo vamos a jugar Con esta un poquito La verdad Y digo vamos a jugar Me acabo ¿Qué coño? No lo viste Ese hombre ¿Hay un invisible En el mapa? ¿Qué coño? ¿Hay un invisible En el mapa tú? Creo que sí Creo que hay un puto Invisible en el mapa Tío Y me acaba de cuchillar Que flipa Tío Así da gusto Jugar con esta conexión Da puto gusto La verdad No voy a tirar Todavía las rachas De baja Porque digo A ver si vamos a poder Aguantarla un poquito ¿Vale? Antes de que nos la tiren Los enemigos ¿Vale? Es que este arma Este arma es muy buena La verdad Este arma es Francamente buena ¿Vale? Otro más Ahí va gente Ahí va uno Otro más Perfecto Vale Perfecto Bueno pues nada Ya tenemos las rachas Otra vez Ya tenemos dos helicópteros Dos helicópteros Que vamos a tirárselos ya Porque Que no me den el coñazo Pues estoy viendo Que me van a dar el coñazo Y no quiero la verdad Ahí hay un pavo Perfecto ¿Me das el franco? Por favor Gracias Ahí hay uno Buah chaval Buah chaval La que acabo de fallar Yo solo Madre mía No me lo puedo perdonar eso Eso no me lo perdono Esas cosas No me las puedo perdonar Hay gente Vale Se acaban de cargar Mis helicópteros Pero aquí la gente Que tiene con mis helicópteros La gente Que tiene con mis helicópteros Por Dios Que le Uf Casi me mata Casi me mata La Claymore esa Mal puesta ¿Sabes? La Claymore mal puesta Macho Joder O nada Otro más Aquí hay uno ¿Dónde vas? Vale Perfecto Muerte Gracias Vale Voy a ponerle aquí un Claymore Porque mucha gente Creo que no lleva ni pirata Tío Ni pirata Y no llevar pirata En este juego Es morirte Madre mía Me lo cargo Perfecto Otro más Otro más por ahí Otro más por ahí Esta conexión Si que es la que vale Chavales Esta conexión Es la suya Ay Me revienta Y me revienta Chavales Sigamos tirando esto Sigamos tirando Por ahí esto La pena es que no puedo tirar Dos helicópteros Chavales Si no la tiraría La verdad Si no tiraría el helicóptero El doble helicóptero O algo de eso Ahí tienes uno Vale Asistencia Que nunca viene mal La verdad Una asistencita Pero prefiero una baja La verdad Que me da más puntos Aunque bueno Tengo ya el nivel máximo Ahí hay otro Es que esto si chavales Esto si tío Esta conexión Es la suya tío Esta conexión Es la que vale Chavales Lo que vale Es esta conexión A mi que no me la tangen Ni me la den con queso Pero esto es lo que vale Tu muérete Gracias Y por aquí hay otro El del sniper Que le mato Y ahí por ahí hay otro Que está campeándome un poquito Le tiro esto Ahora a esta gente La partida va a finalizar ya Voy a por este hombre Le ruseo Voy con esto Vamos a rusearla a tope Vamos a rusearla a tope Vamos a rusearla a tope Ahí hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay otro Perfecto Otro helicóptero Que no me da tiempo Y 36-3 chicos Esta si es la conexión Esto si es reventar Chavales en K2 y BlackOx1 Una partida que ha durado Cuatro minutos Tío Cuatro míseros minutos Madre mía Increíble chavales Increíble Que destrozada Padre Eh Así es como se debe jugar Así en la conexión Que yo quiero Chavales en BlackOx1 Y bueno Como la partida ha durado Muy, muy poquito ¿Vale? Vamos a jugar otra segunda partida Para el vídeo ¿Vale chavales? Sin que pequeño corte en el vídeo O a lo mejor no hay ningún corte ¿Por qué no? ¿Para qué va a haber corte chavales? Lo seguimos aquí grabando En directo Sin corte y sin nada Para que veáis Eh Qué mapa sale Qué temas hay Cosas ¿Vale? Por ejemplo Está Berlin Walls Que tiene pinta de chulo La verdad Aunque bueno Es un DLC Si no lo sabéis El primer DLC Que pusieron en BlackOx1 El cual te venía este Te venía el Stadium La verdad que los mapas De estos juegos Eran muy, muy chulos La verdad Estaban muy chulos Eh Bueno Puedo enseñar si quieren Mis estadísticas de mientras Historia del combate Aquí lo tenéis Eh Esta cuenta Es como está hackeada ¿Vale? No os preocupéis Que esta cuenta Me refiero a que está hackeada En el prestigio ¿Vale? Yo me pusieron Prestigio 14 Nivel 1 Y yo desde ahí Empecé a subir solo ¿Vale? Y bueno Pues aquí me quedé Solamente Ahí tenéis La proporción 1.33 Mejor racha de 15 Esta es mi cuenta Principal Por así decir Lo previo Antes de este Tenía otra cuenta Principal La cual tenía Un montón de estadísticas Muy buenas La verdad Del tiempo que había jugado Pero bueno Habana chavales Habana Toca Habana Habana Vamos a ver La conexión De este De esta lobby Es la misma Como estáis viendo No me he salido Para que veáis Que no me salgo Que siempre me quejo A lo mejor De la conexión Y es verdad chavales En la partida anterior Tenía 4 barras Y se estaba jugando Muy bien Las balas daban impacto El impacto Se mataba súper rápido Y los unos contra unos Pues se notaban Un montón La verdad Las cosas como son Vale Vamos a jugar ahora Con creo que Con el AK-47 No sé si tengo por ahí Una clase con AK-47 Pero nos la vamos a poner Para que veáis El potencial también De las 4 barras Si es que la tengo Vale Porque eso es importante Esperemos que no me haya echado De la partida O de la lobby Como tú quieras llamarlo Bueno de la partida De la partida empezada La verdad Porque bueno Partida empezada no Sino que está empezando Para dar comienzo A la partida Que es distinto Pero creo que Que se ha ido a la puta Creo la partida esta Tiene toda la pinta De que se ha ido Un poquito A la puta Pero eso es por culpa De el Bolívar El Bolívar Pues es lo que tiene Y nada Pues eso Duelo por equipos En Habana Pero como que no carga ¿Sabes? Y yo creo que se ha ido A la mierda Tío Como estáis viendo Chavales La conexión Cuando es buena Se juega muy bien Pero parece ser que Al ver tantos Pocos jugadores En el juego Buscas servidores De otros países Si tú eres de otro país Yo por ejemplo soy de España Me puedes buscar servidores De Estados Unidos ¿Vale? La conexión Hombre la conexión Pues es mala La verdad Me pongo ahí con cuatro barras Y luego de eso Para buscar primeramente Partidas Que me tarda un montón En buscar partidas De duelo por equipo Porque solamente puedo jugar Duelo por equipo Ya que en Dominion Ni buscar 3 Ni top contra todo Hay gente La verdad Cuando Hay unas 600 partidas En duelo por equipo Pero creo que esta partida Se ha caído Chavales Creo que esta partida Se ha caído Y por eso os quería Por eso os quería Chavales Perdón Que bueno Que veáis Cómo está Black Ops 1 En PS3 ¿Sabes? Cómo está Black Ops 1 En PS3 Y Lo estáis viendo Ahora mismo Chavales Lo estáis viendo Ahora mismo Está muy inestable Chavales Pero esto puede pasar Con Básicamente Con todos los caros Dutti La verdad Puede pasar Básicamente Con todos los caros Dutti Luego voy a grabar Modern Warfare 3 Luego también voy a grabar Otro juego Vamos a ver Cómo está cada uno La verdad Porque Madre mía Que cada uno Está dificultoso La verdad Está dificultoso Chicos Y bueno Vamos a ver Si nada Si carga esto Y nada Pues buscaré otra partida Chavales Así que pequeño corte Y regresamos Ahora Llegamos dos minutos Y la partida Se ha quedado ahí Acojonante Se ha quedado pillado Esa El puto juego este Se ha quedado pillado Acojonante Y la partida